y amados hermanos, bendiciones, hoy, mañana y siempre, esta linda mañana, pues, quería mostrarles, hermanos, amigos, este, bueno, el día, que le dicen, viernes, el Black Friday, pues, estos son unos moles, miren que, atrás de estos moles, hombre, hay unas trabas, hay una cantidad de carros, hay uno que viene como a la una de la mañana, hay otro que viene como a la una de las y quizás se han venido bien temprano para poder, exactamente, dicen ellos, agarrar las ofertas, pero así, viéndolo bien, no son ofertas, porque al final les sale la cosa, los productos que salen al final, iguales, igual a todo, más que todo lo que hacen, es que casi el precio viene siendo lo mismo, y entonces le ponen, por ejemplo, algo, a las 50, le ponen, 40, sí, y eso es lo que la gente, a veces, esta es la mañanilla, pues, para agarrar los especiales, es lástima que no puede, este, la carga atrás, porque todo esto, este es un grotón, cartón comerciales, pero atrás de esto, hay una cantidad de gente ya, que mañana, yo, porque así, así ahí vamos, y, gracias al Señor, por todas las oportunidades, de, amor, que sí, el bombe, en estos años, bueno amigos, la gente que ya, y desde aquí, pues, darle este videocito, entonces, la bendiga, buen mañana y siempre, hasta luego,